Dice que de acuerdo a las medidas tomadas en relación al COVID va a estar cerrado hasta el 14 de marzo, ya estamos en diciembre, está muy cerca de la Plaza Mayor de Madrid, muchos de los restaurantes están cerrados, ellos están tan grandes y tan prominentes, allá está la fachada principal, el edificio completo. Bueno, acá con el símbolo de la ciudad de Madrid, estamos oficialmente sellados el pasaporte. Hola, hola amigos de Latino Mayor, mi nombre es Ferenc, hoy estamos en Madrid, como lo dirán en el título del video, y en plena segunda ola de la pandemia, me ha tocado hacer escala acá. Para luego ir a otro país, y nada, me gustaría que me acompañaran hoy a un recorrido, ¿no? Por acá en la ciudad de Madrid, rápido porque solamente tengo mediodía, pero estoy buscando donde desayunar. Si es la primera vez que me ves, yo soy húngaro-venezolano, o venezolano-húngaro, como lo quieras llamar. Vivo en Budapest, en Hungría, pero debo ir a Venezuela por cuestiones familiares, entonces de eso va esta serie de videos. De hecho, te puedes suscribir a mi canal y vas a ver todo el recorrido que hemos estado haciendo, bastante complicado hasta ahora, debo decirlo. Pero toca, pero toca, toca, toca. Lamentablemente no hay más de dónde escoger, entonces es algo que se debe hacer. Entonces, nada, hoy voy a estar por acá a mediodía, acá en Madrid. Vamos a ver dónde puedo desayunar. Probablemente trataré de conseguir algo, alguna comida venezolana, porque no sé de verdad en cuánto tiempo voy a llegar a Venezuela. Y pues nada, acompáñame. Si te gusta este video, por favor deja manito arriba, suscríbete. Y nada, acompáñame a recorrer estas calles madrileñas. Vamos a ir a la Plaza Mayor de Madrid, a ver qué conseguimos por ahí. Todavía me quedan un par de horitas, vamos a ver qué tal. Plaza Mayor, creo que es uno de los sitios también más famosos de la ciudad y por lo visto más turístico. Como pueden ver, hay mucha venta de souvenirs, todos alusivos a España, obviamente. Los famosos imanes para la nevera. Está muy bien, muy bien. Las placas. Súper bien. De verdad que bueno, son las 11 de la mañana y de verdad me impresiona el movimiento de gente. Fíjense que por lo menos acá, el festival navideño, por así decirlo, donde venden cosas de navidad y todo esto, está abierto. Pero si pueden ver acá, muchos de los restaurantes están cerrados. Yo también creo que es por la hora. La mayoría abre a la una de la tarde, porque estos otros sí están abiertos. Pero por ejemplo, podemos hacer la comparación con Budapest. Que ya este tipo de mercados itinerantes los clausuraron, los prohibieron por toda navidad. Imagínense lo que significa eso para la economía local. En cambio acá, mira Madrid, mercado de navidad de Plaza Mayor. Obviamente, bueno, les enseño la plaza. Es una estructura bastante, bastante bonita. Impactante también. Uno se siente muy chiquito, ¿no? En el medio de estos edificios tan grandes y tan prominentes. Allá está la fachada principal. Pero bueno, piensa aquel. Allá en la terraza hay un muchacho tomando el sol en el techo, ¿no? De esto. Así que bueno, a pesar de que sí están abiertos los mercaditos, tienen sus regulaciones, ¿no? Por el tema del COVID-19. Así que no es que es libre, pero bueno, en el tema que sí están raspados todos los españoles, en el tema del distanciamiento. Totalmente, totalmente raspados. Con lo demás sí veo que, de verdad, todavía no he visto a la primera persona sin la mascarilla o usándola mal. Eso es algo en contraste que puedo ver con Hungría, que allá en Hungría la usan... Mucha gente la usa mal. Se la pone como por cumplir la norma y no de verdad para cuidarse. Pero acá sí ya notaba que la gente es mucho más consciente con el uso de la mascarilla, sobre cómo usar la mascarilla. Pero en el tema de distanciamiento... Nanay, nanay. Todo el mundo raspado. Todo el mundo raspado. Yo creo que una de las maneras de ver el impacto de la pandemia... Fíjense, este restaurante dice que, de acuerdo a las medidas tomadas en relación al COVID-19, va a estar cerrado hasta el 14 de marzo. Ya estamos en diciembre. Y está muy cerca de la Plaza Mayor de Madrid. Fíjense que en otros locales están algunos cerrados, algunos funcionando. Pero creo que solamente en el largo plazo, cuando ya esto acabe y la economía vuelva a ser... O se intente hacer la misma economía de antes, vamos a ver los reales efectos de este desastre, de este virus chino. De verdad, qué lástima. Qué lástima que tocó en este momento del mundo, ¿no? Qué año tan tan atropellado. Pero bueno, este... Nada, nada. Muchos locales cerrados, muchos locales en alquiler. Se dice también que España es uno de los que más ha sufrido, no solamente a nivel de, lamentablemente, de personas fallecidas, sino de esta, Santa María's Abajo. Para una ciudad tan vibrante, tan movida como es Madrid, de verdad que se nota la diferencia si has venido antes. Esta es mi segunda vez acá y se nota, se nota la cantidad de Santa María's Abajo. Obviamente también puede ser que, como les he estado diciendo, que está confinado por zonas. Fíjense, en esta tienda la gente tiene que esperar afuera para poder entrar, porque no pueden entrar todos juntos. Y eso también hace que el consumo disminuya, ¿no? Que tú evites o que lo hagas si es estrictamente necesario o si viste algo que te gustó muchísimo. Pero es complicado, es complicado todo esto. Lamentablemente, lamentablemente. Si no me equivoco, esta es la Plaza del Sol o la Estación Sol del Metro de Madrid. Uno de los sitios turísticos por excelencia. Pero además, de los más candelas, se puede decir, las veces que he venido a Madrid me han dicho que cuando esté acá, que si veo algún show itinerante de algún street performer, de alguna persona que se presente en la calle, pendiente de las pertenencias, que no juegue mucho, o sea, que no me riesgue mucho, que hay mucho pickpocking. O sea, te meten la mano en el bolsillo, te sacan las cosas, pero no sé, no puedo decir qué me ha pasado, ¿por qué no? Y, bueno, cuando vi en el año pasado sí lo vi muy movido, mucho más movido que ahora, como es la constante en lo que hemos estado hablando. Pero yo creo que lo que sí no deja de ser constante es que la gente no va a dejar de estar en la calle, de salir. Voy a acercarme a uno de los monumentos más, por así decirlo, a referencia obligada, ¿no? De visitar, si vienes a Madrid, para hacer la típica foto, ¿no? Es como el sello, no el sello del pasaporte, pero parecido, para decir, mira, estuve en Madrid. Entonces, vamos, te los enseño, tomo una foto, pero ya saben, está aquí en la Puerta del Sol. Está allá, y como verán, hay un montón de gente, o como dirían los mexicanos, hay un chingo de gente ahí tomándose la típica foto, porque de verdad que es icónico. De hecho, es el símbolo de la Ciudad de Madrid. Donde quiera que ustedes lo vean, así es el símbolo de la Ciudad de Madrid. Este pequeño amigo que tenemos acá. El nombre es El Oso y El Madroño. ¿Para qué? Para que lo vean. Es grande. Es grande, es grande, es grande. Lo vean. El Oso y El Madroño, en toda la Plaza del Sol. La gente se ve que le toca más la cola que otra cosa. 50 años en el sol. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito este símbolo de la Ciudad de Madrid, icónico. Así que bueno, Plaza del Sol. Movida. Esto, yo vine una vez en verano y esto de verdad se llena de gente en la calle bailando, cantando. Y es bastante interesante la movida. Obviamente, diezmada como todo por la absurda pandemia. Pero bueno, así es el mundo ahora. Así es el mundo ahora. Bueno, acá con el símbolo de la Ciudad de Madrid. Estamos oficialmente sellados el pasaporte. Así que vamos a seguir el recorrido. Quedan un par de horas antes de tener que ir al aeropuerto. Espero que les esté gustando este recorrido. Si es así, por favor, deja una manito arriba. Suscríbete al canal. Que no tienes idea cuánto ayuda ver ese número subiendo. Ya somos dos mil y algo y sigue subiendo. Es increíble saber que hay dos mil personas que les gusta el contenido. Me gustó también que viniendo a Madrid, en el vuelo Budapest, Madrid, me conseguí una persona que me seguí en el canal. Y conversamos un rato, la señora Eva. Así que a progreso le mando un saludo. Española, por supuesto. Así que nada, súper, súper bien. Gracias por el apoyo. Bueno, sigan ahí, sigan ahí. Un pequeño comentario antes de continuar. Fíjense una cosa. Acá, al fondo, pueden ver una muchacha con un paraguas amarillo, una sombrilla amarilla. O acá también, un grupo de personas que se identifican con sombrillas o siempre tienen algo distintivo. Estos son Free Walking Tour. Este es muy famoso en todo el mundo. A mí no me gustaba esa idea de ir como borregos todos juntos detrás de una persona que te vaya hablando de la ciudad. Sentía que era mejor como descubrirlo por tu cuenta. Pero amigos, eso de verdad les digo, háganlo, aunque sea una sola vez y les va a encantar. ¿Cómo funciona? Ustedes van porque en teoría es gratis, nos pueden cobrar por esto. Y ellos están identificados con eso. En teoría tú vas con ellos a varios sitios cercanos, por lo menos acá estamos en la Plaza Sol. Y cuando termina el tour, ellos dicen, si quieren dejar alguna colaboración, la pueden dejar acá. Y yo me volteo y no veré qué dejo cada quien. Para que no te dé vergüenza. Si de verdad vas muy corto de dinero, pero quieres saber un poco de la historia. Quieres saber un poco de las curiosidades, de las fechas, de, por ejemplo, la historia del oso y el madroño. O allá, aquella escultura que está en el medio de la plaza. De verdad que es 100% recomendable. Lo hice en Hungría, por cierto, en Budapest. Y me gustó muchísimo porque lo hice en mi ciudad donde yo vivo. En mi país también, porque yo también soy húngaro. Y me encantó el otro punto de vista. Y es muy bonito, muy bonito y de verdad rompe el paradigma. A mí no me gustaba. Pero si no lo han hecho y lo están dudando, de verdad se los digo. Tómense unas dos horas para hacerlo porque de verdad, de verdad garantizaba la pena. Bueno, y si no, déjenme en los comentarios y me dirán que estaba más pelado que Rodilla Chivo, como decimos en Venezuela. Este es el camino a la Gran Vía. Hermosa, por cierto. Bueno, creo que es la avenida más famosa de Madrid. Bueno, creo, no estoy seguro. Así que caminen conmigo un ratito. Espero que no se aburran. Fíjense la arquitectura de la ciudad. A pesar de estar en Europa, me encanta que a veces combina estas cuestiones clásicas, ¿no? Como fíjense este edificio tan bonito. En eso se parece a Budapest. O Budapest se parece a Madrid. ¿Quién se parecerá a quién? ¿Quién fue primero? No lo sabemos. Así lo sabemos, pero es tema de otro video. Pero es muy, muy... El contraste también a veces entre modernidad y estilo clásico es bien bonito. Bien bonito. Así que... Qué genial ver hacia arriba. Abrir los ojos y contemplar estas bellezas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Wow, se van a lo grande con la decoración Wow, menso Edificio completo Madre mía Bueno, estamos con este hermoso sitio Dos cuadras hacia allá Estaba revisando en el teléfono la chuleta Dos cuadras hacia allá y llegamos a la Gran Vía Vamos a ver qué tal Interesante Vamos a seguir, acompáñame Vamos a seguir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!